Ante las protestas de las células magisteriales que permanecen en la Ciudad de México y que afectan a la ciudadanía mediante el cierre de vialidades, como se registró este martes en las inmediaciones del Senado de la República, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México pidió al gobierno del Instituto Federal, mediante el diálogo y la negociación, se permita la apertura de vialidades en arterias que son importantes para la vida económica y social de la capital. Destacó que ha habido una baja del 37% en las ventas de los establecimientos comerciales de las zonas afectadas, lo que equivale a 430 millones de pesos. En particular en el sector turismo del área, restaurantes y hoteles, se ha registrado una disminución en sus ventas de alrededor del 75%, lo que equivale a 57 millones de pesos. Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mario Sánchez. Oye Mario, ¿cómo les ha pegado esta situación aquí al hotel? Pues bueno, la ocupación ha bajado de manera considerable, estamos de un 90, ha bajado a un 25, 30%. ¿Tanto así? Sí. ¿Cuántos días llevan así? Desde la semana pasada fueron como tres, y ahorita esta semana ya llevamos también tres días. Oye, y este día que amaneció a las 7 de la mañana cerraron reforma, ¿qué has hecho con tus huéspedes? Pues, los que tenían reservación, muchos de ellos ya cancelaron, y se fueron a otros hoteles, y unos de los que estaban aquí también ya se fueron a, se tuvieron que mover a otras zonas, al aeropuerto, Polanco. O sea, ¿no dejan entrar ni salir? Sí dejan salir a los huéspedes, pero ya muchas veces no los dejan regresar al hotel. ¿Piensan que van hacia el Senado? Sí, exactamente. ¿Fue el cerco que instalaron alrededor del Senado? Así es. Oye, y de seguir así la situación, ¿ustedes qué le pedirían al gobierno capitalino? Pues, que se ponga a hacerse su trabajo, ¿no? Y que, este, si van a ayudar a esta gente, pues, que la ayuden y, pues, que nos dejen trabajar, ¿no? Que se pongan a trabajar y, pues, que ponga orden, ¿no? El gobierno del EFE, ¿no? Porque es lo que le corresponde. Las afectaciones calculadas por la Cámara de Comercio están por arriba de los 105 millones de pesos. En los cerca de 14.000 comercios establecidos en las calles por los que corren las manifestaciones. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Amaliel Velasco.